En fin, maestro, algo para la rancherada, que no sea corrido, que no sea corrido, aunque sea, ahora que lo pienso, cuando canto esta canción que escribí hace muchos años, ahora que ya estoy en edad de suegro, mi hija tiene, mi hija tiene 20 años, tengo de todas edades, de 18 también tengo, de 6, de 8, de 2, de 3, en fin, les decía que cuando canto esta canción, ahora entiendo, si ya no me le escondieron sus padres y no los culpo, ¡ahí le vas! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! Me le escondieron No quiere que ella me quiera La busco todas las tardes, pero es inútil me esperar Me le escondieron sus padres Quieren que me olvide No hay que saber que el cariño más que ese sí se prohíbe Que daño le hace mi amor Amor bien intencionado En esta vida, Señor En esta vida, Señor En esta vida, Señor No hay suerte para el hombre honrado ¡Ahí viene! Máspage Me le escondieron sus padres Máspage Me le escondieron sus padres Ellos nublaron mi cielo Yo sin la luz de sus ojos No tengo paz ni consuelo Te daño el nace mi amor Amor bien intencionado En esta vida hay un Señor No hay suerte para hombre honrado ¡Infrento! 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 ¡Infrento!